Escucha He enamorado mis lágrimas Oh, Jehová Tú sabes lo que hay en mi corazón Oh, Dios mío Conceda mi petición Clamo Día y noche Mis ojos cremé Tu poder Mi petición Conceda a Dios Cuando te pido Loro Cuando te clamo Grito Grito Cuando te pido Derramo mis lágrimas Cuando me postro Alzo mi voz A ti A ti Alza de mi voz A ti que habitas Señor Cielo 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 Hermanos y hermanas, sigamos pidiendo al Señor, no desmayes, clamemos. Ganaremos la batalla, aunque el diablo no le guste, ganaremos la corona. Que el Señor me dará, me dará y me dará. Me ayudará, me ayudará. El Señor tendrá misericordia de nosotros. El misericordia de nosotros. Oh, Padre mío, respóndeme cuando clamo a Dios. Respóndeme. Oh, Padre mío. 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 Oh, Padre mío.